Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo nuevo al canal y hoy os traigo novedades sobre las unidades de Tier 4 o Tier 5 en las que detallan un poquito más sobre el tema de habilidades aunque ya lo estuvieron comentando en el live stream que estuvimos viendo el otro día que la verdad que fue muy interesante, si no lo habéis visto os recomiendo muchísimo si os gusta Conqueror Blade y queréis saber un poquito del futuro del juego os recomiendo mucho ver ese vídeo que traje hace unos días sobre el streaming que hicieron los desarrolladores en el que estuvieron comentando bastantes novedades de cara al futuro de lo que va a venir al juego sin más, vamos a ir a comentar las unidades nuevas de la temporada nueva que por cierto ya es mañana, mañana 19 de septiembre estaremos en directo en Twitch, así que si os interesa ver un poquito las novedades de la temporada y demás pues estaremos en directo en la plataforma morada así que estaremos dándole bastante fuego y el fin de semana también estaremos bastantes horas jugándolo y demás así que bueno, ahí estaremos vamos a ver, unidad de Tier 4 bueno, los plumas porcinas se llaman, bueno, nombres un poquito raros foco de la unidad de la temporada Lion Fire, plumas porcinas, Tier 4 aquí pues bueno, nos dan un poquito de información sobre la unidad, de historia de fondo y demás que eso yo creo que vamos a omitirlo y vamos a ir un poquito a los diseños de la unidad que parece que bueno, está bastante interesante que a mí siempre los arcabuceros me han gustado bastante así que estos arcabuceros con lanza o una pica no sabría cómo deciros pero sí que tiene muy buena pinta ya que pues va a poder defenderse contra caballería sobre todo que sería el punto débil de la unidad de rango también con quizás los arqueros o algo que pueda hacerles daño desde la distancia y bueno, pone aquí inspiración de la unidad dice que están formados por mecenarios británicos reclutados por Suecia capaces de repeler a los enemigos con estacas portátiles anti caballo e infligir bajas significativas al enemigo utilizando modernas técnicas de lanzamiento de cohetes mantienen una estricta disciplina militar poseen habilidades exquisitas y utilizan oh fuck lo estáis viendo, ¿no? me está jodiendo la pantalla ahora parece que se ha arreglado vale, utilizan plenamente la táctica de la formación Gustaviena de disparar en línea la culata de fusil portátil con cola de cerdo con cola de cerdo, what the fuck que llevan, proporciona una ayuda significativa para su disparo preciso vale además cuando introducen la culata del arma en el suelo formando estacas anti caballo de diversas formas el valor estratégico es evidente obligando a los posibles agresores a desarmarse y rendirse vale, un mini resumen vale, modo del juego destacado vale, perfecto tienen un alcance de ataque relativamente corto pero un potente daño de ráfaga una estricta disciplina militar y unas habilidades exquisitas vale, tener una culata proporciona una mayor precisión pero cuando la culata se inserta en el suelo genera un caballo de fisia suficiente para disuadir a los enemigos me recuerda un poco a los genízaros que tienen también lo de para apoyar el fusible y demás veremos a ver esto que tal puede ser interesante en cuanto también a la precisión y tal a distancia y nos cuenta también las habilidades de la unidad habilidad 1 atacar área disparo continuo en un área designada habilidad 2 golpe de vendaval la formación de 6 columnas se transforma instantáneamente en 3 columnas luego abre fuego simultáneamente proporcionando una poderosa supresión de potencia de fuego en el área objetivo esto me recuerda también a los arcabuceros imperiales de su habilidad habilidad 3 lanzas y espinas inserta la culata en el suelo dentro de un cierto rango para formar un fuerte caballo de fisia para defenderse de las caballerías contra infantería no sé que tal puede funcionar esta habilidad habría que verlo en vivo en game pero ya lo veremos además que bueno en el ser de ptr creo que ha habido otros youtubers que han estado testeando estas unidades y por lo que me han dicho dicen que está súper rota no sé si esta unidad sino a lo mejor la de tier 5 pero sinceramente tampoco os guíeis mucho por el ser de ptr porque al final ese servidor es para testear un poco y por lo que tengo ya entendido van a cambiar el daño que van a tener estas unidades de la nueva temporada así que no os preocupéis quien sabe a lo mejor no lo dejan así y van a estar súper rotas pero bueno veremos a ver todavía queda mucho para que salga la unidad de tier 5 y la de tier 4 pues tampoco es que quede demasiado pero no va a estar desde principios de temporada así que lo seguirán testeando y veremos a ver cómo termina el tema de los daños ¿no? y demás pues esto es la unidad chicos por aquí dicen el efecto final está sujeto al rendimiento real en el juego tras el lanzamiento de la temporada ¿veis? vale pues esto es la unidad de tier 4 vamos a ir con la unidad de tier 5 que ya tenemos también aquí la noticia de bueno de los la tripulación Lion Roar vale que básicamente son unos cañones con los maquinistas o digamos la guarnición o la tripulación en la que bueno aquí nos dicen nos cuentan un poco la inspiración eh aquí tenemos los diseños que ahora no sé si aquí lo pondrán supongo que sí dicen por aquí el modo de juego destacado desplegando una potente artillería 15 soldados se dividen en 3 grupos de artillería vale esto me recuerda un poco a por ejemplo los guardianes del estandarte que tienen divididos los grupos de la unidad vale pues algo parecido ¿no? pues aquí lo mismo vale vamos a tener 3 grupos de artillería en los que se dividen entre 15 soldados 5 cada uno dicen que disparando densos y numerosos proyectiles eh contra el enemigo para crear un ataque de saturación ¿vale? supongo que bueno tendrán sus pistolas o lo que sea ¿vale? y dispararán con eso vale habilidad de la unidad eh la primera habilidad eh es para instalar artillería en el lugar designado ¿vale? una vez ya instalada si puedes puedes volver a pulsar esta habilidad 1 para mover la artillería a la ubicación designada ¿vale? eso sería la primera habilidad instalar o si ya está instalada la artillería moverla ¿no? podéis moverla a la zona designada ¿vale? esto eh pues interesante ¿vale? o sea que lo que no pone es que puedas desarmarla o sea que supongo que una vez que la instales no vas a poder desarmarla o a lo mejor sí no lo sé aquí no pone nada de que puedas desarmarla así que habría que tener cuidado también con eso ¿no? una vez instalada eh vas a tener que ya mover la artillería sí o sí no vas a poder eh hacer nada más supongo que a lo mejor al final eh la unidad ya estará por ejemplo instalada instalada la artillería una vez spawne la unidad no lo sé veremos a ver in game eh cuando cuando aparezca y si puedo eh me haré a ver si puedo solicitar el acceso al al server PTR y os lo comunicaré ¿vale? segunda habilidad atacar área inmediatamente disparar en el lugar designado ¿vale? designas un área como cualquier otra de las habilidades del juego para atacar en área y pues eh designas ese sitio habilidad 3 disparos de defensa disparar al enemigo más cercano con una pistola ¿vale? esto me recuerda un poco a la habilidad de los tercios eh que eh básicamente eh tienes la habilidad que disparas a bocajarro ¿vale? y luego cambias a melee obviamente esta aquí no pone nada que te vas de que de que vayas a atacar a melee por lo que pone aquí la definición pero simplemente pues que vas a tener un los disparos de defensa eh a melee casi a melee o por aquí más cercano con una pistola ¿vale? lo que no entiendo es si una vez que te desa la habilidad 3 no vas a poder disparar más veces entiendo que no así que bueno habrá que pensar cuando hacer esta habilidad ¿no? vale y eso es todo chicos eh tampoco hay mucho más información sobre esto ya os digo que os contaré más adelante eh si sacan vídeos y demás que todavía no han sacado vídeos sacaron un vídeo creo que de de la voy a mirar a ver por aquí sacaron un vídeo de la unidad de tier 3 ¿vale? voy a mirar a ver si han sacado por aquí los vídeos no 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 han sacado los vídeos no han sacado chicos eh no sé por qué la verdad no sé por qué no lo sacan todo a la vez sinceramente porque podríamos podrían presentar una vez la unidad que podrían poner los vídeos de las unidades ya a la vez ¿no? no entiendo por qué ponerlo así a ver si ah y ya os contaré sobre instrucciones de launcher de la unión de página web y demás que lo van a unificar ya todo y puede ser interesante también de sacar un vídeo sobre el tema ¿no? pero vamos que no tiene ningún misterio no creo que sea tampoco creo que relevante pero si necesitáis un vídeo comentando el tema de 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 la unificación de la página web o si necesitáis una explicación de cómo de cómo encontrar o cómo instalar el nuevo conkeros por así decirlo porque van a unificar también Steam tanto el conkeros de Asia con el de Europa con el de con el DNA ¿vale? va a estar va a estar todo globalizado y que ya no va a haber restricciones de IP ni VPN ni nada por el estilo o sea que va a ser bastante bastante sencillo a ver si veo aquí los vídeos pero no parece que los vea no lo habrán publicado todavía me parece súper raro que ya siendo mañana siendo mañana ya la temporada nueva que no hayan publicado ni los vídeos de las unidades sinceramente muy muy raro pero bueno sin más no quiero alargar esto mucho más dejar un buen like si queréis que siga trayendo noticias de Conkeros Blade información sobre el juego y demás y nada os traeré gameplays seguramente ya el próximo vídeo sea ya gameplay del principio de la temporada que ya os dije que no iba a traer mucho gameplay al canal pero si hay algo que enseñar o algo relevante como el inicio de temporada o cosas como una unidad nueva o un contenido nuevo un evento de PVE o algún arma nueva alguna unidad nueva alguna unidad que quiera enseñaros por lo que sea pues entonces os traeré un vídeo sobre ello si no hay nada relevante en plan que voy a jugar para serios por jugar pues entonces no os voy a traer vídeo a no ser que me lo pidáis vosotros pero de momento creo que puede estar bien que no haya demasiado vídeo entre comillas de relleno en el canal así que no sé qué opináis vosotros así que me gustaría saber vuestra opinión dejándomelo en los comentarios y poco más nos vemos en el próximo vídeo y recordad podéis suscribiros que el casi no un poquito más del 50% o casi el 50% no os estáis suscritos viendo los vídeos de Conqueror Blade y pues es gratis y así os ayudaría a enteraros de cuando hay novedades sobre el juego de Conqueror Blade así que podéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós